Suponemos que se trata de esa noticia, pero lo único que tenemos en realidad es una citación para acudir a la juzgada. No sabemos nada más al respecto que hay una denuncia del Partido Socialista, es lo que veo en la citación. Y bueno, supongo que tiene que ver con la noticia relacionada con un procedimiento que hay con el antiguo comisario de policía local que dejó la jefatura de servicio cuando entró un comisario nuevo y que intenta mezclar su asunto personal, laboral, con otros asuntos políticos. Aquí todo el mundo ha intentado mezclar todo. Pero bueno, absolutamente tranquila y así declararé cuando y donde corresponda. Absolutamente tranquila porque desde la alcaldía y desde la dirección de comunicación institucional no se filtró absolutamente nada. Lo único que ha quedado acreditado de aquel procedimiento o de aquello es que al final existía un acta donde se corroboraba que el único que había mentido sobre unas agresiones sexuales que negaba que hubieran existido fue el delegado del gobierno. Entonces, bueno, pues eso es lo que se intenta tapar con esa denuncia. Que el delegado del gobierno intentó, mintió diciendo que no existían y en realidad existía. Pero insisto, nada tiene que ver, esa filtración no ha salido nunca del Ayuntamiento de Alcalá. En el Ayuntamiento de Alcalá durante año y pico tenemos información de todo tipo que pasa por nuestros despachos y evidentemente nunca se ha filtrado absolutamente nada, pese a que han habido informaciones mucho más comprometidas. Con lo cual, absolutamente tranquila. Quienes no deben estar demasiado tranquilos, pese a que fue su reacción de ayer, debe ser el Partido Socialista que saca la noticia justo 24 horas después para hacer una cortina de humo de lo realmente importante. Porque aquí no olvidemos que se habla de un acta en el que no hay ningún dato personal ni nada de nada, nada relevante, pero lo que se intenta tapar es algo muy grave, que es con el dinero de los alcalainos se dio dinero a las familias de los concejales socialistas cuando ellos gobernaban esta ciudad. Para mí eso es lo realmente importante, eso es lo que nosotros vamos a delucidar y bueno, que intenten hacer ruido con otras cosas no nos va a desviar ni de nuestro objetivo de indagar eso, ese asunto importante, porque insisto, afecta al dinero de los alcalainos ni evidentemente de nuestra gestión diaria, como habéis podido comprobar. Sigo haciendo absolutamente toda la vida normal, como no puede ser de otra manera, porque estoy absolutamente tranquila y confiando en que se dan las explicaciones cuándo y dónde se tengan que abordar. Yo desconozco cómo llega ese acta y lo único que, ni siquiera es un acta, lo único que Alfonso Serrano publicó fue una fotografía, donde ni hay datos personales ni absolutamente nada de nada, por tanto es que no hay filtración alguna. Quien haya filtrado una fotografía tendrá que explicar cómo y cuándo lo realizó, pero insisto que no ha sido desde este ayuntamiento. ¿Confirmar la fecha, 19 de noviembre, esta diaria? Sí, así es. ¿Le ha llegado esa citación? Es lo único que sabemos, una citación del juzgado para dar las explicaciones que me corresponda y, por supuesto, aportar las pruebas que me correspondan, que hay muchas. Gracias. Gracias. Pues resulta curiosísimo que el delegado del gobierno en una reunión, que además yo mantengo con él en calidad de presidente de la Federación de Municipios de Madrid, haga alusión a ese procedimiento porque él sabía que había un procedimiento. Estamos hablando de una filtración cuando en realidad hay alguien que sabe que hay un procedimiento, en calidad de que lo sabía el delegado del gobierno. O sea, es cuanto menos curioso, quizá porque la filtración, insisto, tiene que tapar las mentiras del propio delegado de Sánchez de Madrid. Bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahí dejamos ese recado al delegado que asuma sus competencias, que siga velando que lo que tiene que hacer por poner los efectivos que dice que tiene en la Comunidad de Madrid y que siga trabajando por la Comunidad de Madrid y por la seguridad de los madrileños, que es lo único que le pedí en esa reunión. Y él, al final, pues tuvo que desbarrar con esos asuntos y por eso tuve que abandonar la reunión. Así que, bueno, hablan de filtraciones. Es curioso, ¿no? Porque se acusa de filtraciones cuando en realidad el delegado del gobierno sabe cosas que no tiene que saber. El fiscal general del Estado habla de los procedimientos de particulares. Vemos como una concejal de Más Madrid accede a un expediente administrativo en el Ayuntamiento de Madrid más de 140 veces y lo filtra los medios. Oye, de verdad, es que es cuanto menos hipócrita que el Partido Socialista acuse a nadie de este ayuntamiento de filtrar nada cuando en realidad son los adalides de las filtraciones. O sea, que es todo como surrealista y el mundo al revés. Pero insisto, como digo, nosotros seguimos a nuestro trabajo, que son los alcalainos, los vecinos de la ciudad, y el ruido lo dejamos para quienes tengan algo que ocultar.